La Vida Quisiera yo inventarme una mentira, que lo que nos tuvimos no fue amor, que fue una mala broma del destino, y que entregarme el cuerpo y alma fue un error. ¡Ay, gaviota! ¿Tú sigues creyendo? Que el amor regresará a tu corazón. Que sus brazos no se volvieron cadenas, y que están solo en este mismo traición. ¡Ay, gaviota! Que una vez por todas, aprende que en las cosas del amor, lo que un día se tiene, otro se pierde, y los recuerdos se convierten en prisión. ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! Quisiera yo quedarme así dormida, perderme entre la noche y no saber que existes y que estás tal vez con otra, que no te quiere ni de lejos como yo. ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¿Tú sigues creyendo? Que el amor regresará a tu corazón. Que sus brazos no se volvieron espinas, y que están solo en este mismo tu traición. ¡Ay, gaviota! ¡Tembrales por todas! ¡Apréndete en las cosas del amor! ¡Cuando pierdes otro, gana y arrebata, sin importarle ni siquiera tu dolor! ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota!